¿Qué habrá sido la razón detrás del gesto de Leticia Calderón al abofetear a Seanick Berman? Durante una entrevista con varios periodistas del mundo del espectáculo, la reconocida actriz mexicana compartió que en cierta ocasión propinó una contundente cachetada a una periodista especializada en entretenimiento. ¿Qué habrá desencadenado este incidente? Todos los detalles serán revelados aquí. Recordemos aquel famoso enfrentamiento de los años 90 entre Seanick Berman y Leticia Calderón. Es importante destacar que Leticia lo ha recordado recientemente durante una entrevista, donde reveló que siempre tuvo un carácter fuerte debido a la influencia de sus hermanos varones. Así, aprendió a defenderse a golpes desde muy joven. Cuando Leti incursionó en el mundo de la actuación siendo aún muy joven, aproximadamente a los 20 años, entabló una relación amorosa con Enrique Rocha, quien le llevaba casi 40 años de diferencia, lo que suponía una disparidad de edad significativa. En aquellos tiempos, las personalidades del espectáculo enfrentaban desafíos adicionales cuando se trataba de relaciones con una marcada diferencia de edad, ya que eran objeto de un escrutinio más intenso, especialmente en la industria del entretenimiento. A pesar de que la periodista se defiende afirmando que ella no fue quien decidió el titular, sino que fue el editor de la revista quien lo colocó, y que ella no había expresado eso en la entrevista publicada. Leti asegura que, efectivamente, en el contenido de la revista no se encontraba esa declaración, pero fue el título el que provocó todo el alboroto. Entonces, Nabra que se encontró con la periodista en un salón de belleza y sin dudarlo, le propinó un fuerte bofetón pero con la mano cerrada. Leti sostiene que no se arrepiente de su acción y que lo volvería a hacer. Después, cuenta que durante la entrevista, Sonic Berman tergiversó sus declaraciones, ya que Leti estaba hablando sobre sus planes futuros respecto a la educación de un posible hijo, pero Berman lo interpretó de manera manipulativa al afirmar en la revista que Leti Calderón estaba embarazada de Enrique Rocha. Esta acción distorsionó por completo el verdadero sentido de la entrevista. Es conocido el estilo sensacionalista de Sonic, quien suele hacer comentarios bastante inusuales. Con sus propias palabras Leticia dijo, le di una cachetada porque ella ocupó una entrevista que me hizo, para inventar que estaba embarazada de una persona, o sea, me molesté muchísimo, mi familia me dejó de hablar, mis papás no me creyeron. Leticia Calderón compartió como la noticia falsa creada por Sonic desencadenó una crisis en su familia. Su padre, quien sufría de diabetes, estuvo al borde de un infarto de debido al impacto de la noticia. Además, el titular engañoso llevó a que su familia la rechazara en ese momento. Su abuela dejó de contestarle el teléfono y su madre tardó en hacerlo. En los años 90, ser madre soltera era objeto de fuerte condena social, especialmente si la mujer era jovencita y el hombre muy mayor, como en el caso de Leti y Enrique Rocha. La edad del hombre involucrado en el titular era incluso mayor que la de su propio padre, lo cual fue especialmente indignante para la actriz. Leti Calderón recordó que en ese entonces era una joven de apenas 18 o 19 años, y la noticia del presunto embarazo generó tensiones significativas en su familia. Su padre estuvo al borde de un infarto debido al impacto de la noticia, y su abuelita sufrió repentinamente un aumento en su presión arterial. Fue un momento muy desagradable en mi familia y no se vale, fue como cuando inventaron que había perdido la vida. Mi familia estaba espantadísima. Noticias como estas no saben lo que pueden ocasionar con personas mayores y me dio mucho coraje. Dijo la actriz. En el transcurso de la conversación mantenida con los medios de comunicación, Leticia Calderón relató detalladamente el episodio en el que se dirigió a Seanick Burman para expresar su disgusto por la invención del chisme, culminando en un acto en el que le propinó una bofetada que la hizo caer al suelo. Con sus propias palabras dijo cuando le fui a reclamar en un salón de belleza en la zona rosa le dije, oye, Seanick, ¿por qué escribiste eso? Y ya saben el modo de Seanick, que yo no hice nada. Además Leticia le dijo, oye, si estás buscando que yo te dé dinero, porque se acostumbraba también que les dieran dinero o se acostumbra que a los de televisión se les compre o les invites a comer, yo no soy así y nunca lo voy a hacer. La reconocida actriz de telenovelas recordó que, al confrontar a Seanick, ésta comenzó a reírse, lo que llevó a que Leticia le propinara una cachetada que la hizo caer al suelo, ya que la periodista estaba mal sentada y perdió el equilibrio. Tiempo después me pidió perdón, me dijo que nunca más se metería conmigo, que ella no sabía lo que podía provocar, me pidió perdón, le dije que sí, me dijo, amigas, y le dije que no. Explicó Leti. Sin embargo, Seanick Berman ofreció su versión, la cual resultó más intensa y dramática. Según ella, Leti Calderón le propinó múltiples puñetazos hasta causarle una cortada en la barbilla. Esta comunicadora ha estado involucrada en varios enfrentamientos con celebridades. Uno de los más notables fue con Galilea Montijo, con quien dejó en evidencia su tensa relación en el programa Hoy. Ahora, revela que Leti Calderón también se sumó a la lista de artistas con las que tuvo conflictos, pero en este caso, Seanick terminó siendo la más perjudicada, ya que la actriz le dio repetidas veces con un cepillo para el cabello. En diálogo con Inés Moreno, la reportera de entretenimiento rememoró que la antigua pareja de Juan Collado se molestó con ella por una nota que divulgó, aunque ella no había redactado el encabezado, lo que desencadenó la disputa. Según Leti, Sanick difundió una nota donde se insinuaba que estaba encinta de Enrique Rocha. Esto llevó a que toda su familia cesara la comunicación con ella. Incluso mencionó que su abuela la insultó por teléfono. Ambas se encontraron en un salón de belleza. Sanick, sin darse cuenta de quién estaba a su lado, disfrutaba de su tratamiento cuando la otra mujer comenzó a agredirla de repente. En sus propias palabras explicó, las dos traíamos una toalla en la cabeza, nos habían lavado el pelo porque nos lo iban a cortar. Y de repente se me acerca una chava con un turbante en la cabeza igual que yo y traía un cepillo en la mano, uno de esos de fierro y me empieza a pegar y hasta me abrió la barba. Berman afirmó que al intentar detenerla, por el tono de sus ojos notó que era Leticia e intentó explicarle que era ella, pero no logró el resultado que esperaba. Después de finalmente lograr calmar a la actriz, le explicó que ella no fue quien colocó el titular en la entrevista publicada, sino que fue un editor. El conflicto con el título radicaba en que en ningún momento de la conversación Leticia mencionó su deseo de quedar embarazada, lo que provocó gran controversia en la familia de la actriz. La periodista admitió que pensó que ya habían resuelto sus diferencias, pero al escuchar las declaraciones recientes sobre ella, se dio cuenta de que aún no comprende lo sucedido. Por otro lado, Leti Calderón recordó el puñetazo tan contundente que le propinó a Sean Eckperman, quien probablemente lo recuerde mejor que ella misma. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre este conflicto entre Leti y Berman? ¿Fue esta la mejor manera de resolverlo? Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, para mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.